¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros. Ya está con nosotros Salmerón, compositor buenajuatense, orgullosamente. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, bien. Un poco acalorado porque en el DF está lloviendo y hace frío y aquí está... Aquí está caluroso. Aquí está lleno de sol. Y luego aquí llegas y está el aire acondicionado. A ver si no sales con una gripa de aquí. A ver si no salgo gripiento. No, pero todo bien. Acabo de salir de la gripa, entonces yo creo que... Andas apenas reuniendo fuerzas. Sí. Pepe, presentas tu primer disco como solista. Aquí lo tenemos por aquí. Tienes ya una carrera en León, haciendo brecha como compositor, como músico, trabajando fuerte por hacerse de un lugar. Estábamos platicando ahorita lo difícil que a veces es todavía en nuestro país, desde provincia, abrirse paso, pero yo creo que es un esfuerzo muy loable por presentar tu proyecto, presentar lo que tú haces. Platícanos un poco de tu carrera como músico y el momento que llega como tu graduación como músico. Es el hijo, ¿no? Más bien como... Me estrené como papá, pero no de un niño, sino de un disco. Pues empecé desde muy chico. Mi familia vive en Bahía de Santiago, aquí en el estado. Y por el lado de mi mamá había mucha línea musical, entonces empecé a tocar la guitarra desde muy chiquito y anduve de un lado a otro. Y llegué a la ciudad de León ya más grande, estudié la carrera, la universidad la hice aquí. Y aquí fue donde empecé con mi primer banda, que hacíamos música original. Y ahí empecé como a debutar como compositor. Y pasé por varias bandas y todo, y llegó el momento en el que era idóneo irnos a la Ciudad de México a probar suerte. Y empecé esta carrera solista, a la que titulé Salmerón, que es mi apellido. Y pues justo ahora en junio estrené un disco que fui dando a probar poco a poco porque sacaba un sencillo cada dos meses. Desde finales del 2016 empecé a sacar sencillos y les daba un tiempo de vida a la canción y a su respectivo video de unos dos meses. Luego sacaba otra canción. Y así hasta que fui juntando ocho canciones. Cuando tenía ocho, pues creo que era el momento de sacar un disco y agregué cuatro temas nuevos que no había estrenado y salieron doce. Y pues aquí está. Correcto. ¿Cuánto tiempo te llevó? Pues me llevó desde mediados del 2016 que grabé la primera canción hasta abril de este año. ¿Dos años? Sí, me tomé, me di un tiempo de estar pues como tratando de que todas las canciones fueran lo que yo buscaba, ¿no? Lo que yo quería decir, lo que quería transmitir con la música también. Y por eso es que me tomé el tiempo de hacerlo bien. No tenía prisa y pues sí fueron dos años de estar componiendo, grabando y hasta que ya teníamos ahí listo ya el bebé, ¿no? Así es. Veía yo en un poco en la sinopsis de la ficha informativa que nos hacía un favor de pasarlos. ¿Consideras entonces un indie pop el proyecto? Sí, sí, sí. Esto te da una gran libertad, ¿no? Te da una gran posibilidad de ahora sí que tener una libertad creativa importante. Pues tú sabes que hoy en día hay un montón de líneas musicales que derivan del rock, pero yo creo que es pop porque lo que yo hago no deja de ser algo comercial. O sea, letras con las que se identifica la gente, música bastante digerible, pero tiene estos toques como alternativos o indie que vienen siendo sintetizadores o algunas secuencias de beats electrónicos o guitarras un poquito menos, más distorsionadas de lo que normalmente el pop que uno escucha diario te da, ¿no? Por eso es que lo catalogo indie pop, pero muchos de los que estamos en este medio como que tratamos de no aceptar la palabra pop porque vuelvo a lo mismo. El pop que te da el día a día a México es un poco plástico, un poco así como que no se las cree del todo. Hay de pop a pop. Pero hay de pop a pop. Entonces creo que el mío es un poquito más, no sé, de una propuesta más interesante, por decir algo. Eso suena mal que yo lo diga, pero pues trato de que sea un poco más interesante. Así es. A ver si podemos fundar un poquito de tu música nada más para escuchar y dar una probadita a nuestro auditorio de lo que haces. Mientras nos platicas un poco, Pepe, regresando al tema inicial. Hacer música, emprender finalmente un proyecto de este tipo en provincia a veces es difícil. Sí. Es difícil porque no encuentras a veces los espacios, a veces tendemos mucho a consumir lo que se nos exporta y no tanto lo que creamos. Y otra cosa es el universo que significa la Ciudad de México, donde todavía, y yo diría que Monterrey a lo mejor es otro centro importante de producción musical, pero todavía tenemos puntos muy neurálgicos en México, muy concentrados para poderle dar cabida a proyectos de este tipo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Guanajuato, donde yo creo que empezamos a tener ese desarrollo? León se empieza a constituir como una ciudad importante de producción artística y yo creo que es parte de nuestra apuesta del poder ofrecer a nuestro país, primero que nada, exponentes musicales de buena calidad. Sí, pues aquí con mi banda anterior hicimos un montón de cosas, ¿no? O sea, desde aquí, desde provincia, desde León. Fuimos a, hicimos una gira nacional, ha sido importante. Sacábamos igual sencillos con videos y tenemos rotación en un canal importante de tele. Pero pasa esto de la centralización de la música, que si no estamos en el DF como que no te daban la misma importancia de que lo hicieras desde acá. Es algo raro porque finalmente la música, si es buena aquí o allá, pues tiene que transmitirse de la misma manera. Pero volvemos a esta parte de la centralización. Nosotros tenemos que ir a la Ciudad de México cada dos veces al mes, de jueves a domingo, ¿no? Sí. Para estar tocando, para estar haciendo prensa o para que te vieran allá, ¿no? Porque, pues, este efecto raro de que si lo haces desde allá es más fácil o como que te dan así como un plus, ¿no? Y yo tuve la fortuna de que hace casi cuatro años se me abrió la oportunidad de irme a la Ciudad de México y, pues, no lo pensé dos veces, ¿no? Era algo que sentía que tenía que hacer porque aquí en provincia uno hace lo más que puede llegar a los lugares que más se pueden, pero, pues, vuelvo a lo mismo de estar en la Ciudad de México y cuando empiezas a hacer desde allá ruido como que se esparce hacia acá. Así es. Es muy importante que tú en tu zona, que en este caso la mía era el Bajío, pues, hiciéramos la talacha que sí tiene que hacer. Pero en algún momento había que irnos a la Ciudad de México y desde allá hacer el mismo ruido como para ese plus. Y yo cuando empecé mi proyecto solista y empecé a hacerlo desde la Ciudad de México, pues, noté que sí es cierto. Como que no sé por qué ese efecto de que lo hacía desde allá y ya me pedían en otras ciudades donde después de toda la chamba que hicimos desde León no pasaba, ¿no? O sea, es un duende ahí invisible que nadie entiende por qué hace esos trucos de magia que estando desde allá como que las puertas de cierta manera se abren un poquito menos difícil, ¿no? O sea, entonces ha ido bien. He visitado, ahorita traigo una gira, empecé en la Ciudad de México. Luego fuimos a Puebla, luego hicimos Toluca, el sábado hicimos Cuernavaca, el jueves hacemos aquí León en la Universidad de la Salle. Mañana, el viernes en Irapuato y el sábado toco por primera vez en Valle de Santiago, que es la ciudad donde crecí, donde está toda mi familia, donde están los Salmerón. Y luego vamos a Pachuca la próxima semana, pero, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, desde que estoy en la Ciudad de México empiezas a suceder estas cositas de que ya nos piden aquí, nos piden allá. O sea, no es muy malo. El fenómeno de Monterrey, por ejemplo, al final de cuentas tuvo su fuerza cuando llegó a la Ciudad de México. O sea, digamos que la avanzada regia, le decían. Exactamente. El valor que tuvieron es que hubo muchos grupos de muy buena calidad, exponentes que empezaban a tener un poco un sonido de vanguardia, que yo diría que esa es la clave, ¿no? Que tu sonido suene de vanguardia, que tengas algo diferente que ofrecerle al público. Pero al final de cuentas la fuerza que tuvieron fue porque llegaron a la Ciudad de México y en la Ciudad de México les dieron esa fuerza, esa caja de resonancia. Bueno, quizás es el fenómeno que tenemos como país, no lo sabremos. Yo creo que una parte importante es que haya más músicos como Salmerón. Gracias. Que agarran su mochila, agarran sus cosas, agarran su guitarra. Y se ponen a trabajar. Es un camino muy largo porque uno no le ve fin. O sea, no es como un proyecto que luego normalmente haces, no sé, en una empresa y lo acabas, ¿no? En dos, tres años y... Con un estudio muy riguroso ya tienes la clave, ¿no? Exacto. Y logras las metas que te propusiste. Aquí es también un volado porque, pues, puede que funcione, como también puede que no. Y no tenemos ninguna garantía. Pero yo creo que la única certeza que tenemos es que tenemos convicción y que tenemos las ganas y el hambre de hacer música para que la gente la conozca. O sea, yo hago todas estas canciones platicando algo que a mí me pasó con la intención de que alguien más se identifique y la adopte. Afortunadamente me han llegado a mandar mensajes o a platicar en persona cuando visitamos alguna ciudad de lo padre que se les hace una canción o que se identifican o que les ayudó en cierto momento. Entonces de eso se trata la música. Así es. Uno está ahí al pie del cañón a intentar que las cosas lleguen más lejos y dándolo todo y con la esperanza de que, pues, funcionen las cosas. Y como tú dices, agarrar la mochila y a darle. Así es. Bueno, este es tu primer disco. Está, la verdad, muy bonito el diseño de portada. A ver, Kike. Ahí lo vamos a ver. Es importante porque todo esto conlleva un diseño de imagen, ¿no? Un diseño de portada. Es un trabajo todavía donde intervienen más gente, no solamente el músico, que todos colaboran en este proyecto. Este proyecto de Salmerón, tu primer disco, Humana. Sí. Humo, Astral, Este Final, Bésame la Piel. Todos, 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 todos títulos tuyos. Sí, todos, todos, todos los temas escritos por mí. Y digo, como ahorita que tocas el tema del arte, pues el arte va de la mano con los videos, con la visualización de cómo una canción la puedes llevar a un video. Y las canciones también tienen estos tintes como de sintetizadores y rollos neón. Y trato de que todo esté como de la mano, ¿no? O sea, finalmente es un producto que va todo del mismo color, por decirlo. Entre canciones, videos, fotos, todo. Para que la gente, pues desde que vea la portada, a lo mejor se da una idea de por dónde va la cosa, ¿no? O que ves la portada y suena diferente. Entonces, aquí desde que veas la portada, te puedes dar una idea de por dónde va la tirada. Así es. Y también felicitarte por el trabajo de los videoclips, los videos, la verdad, de muy buena calidad. Gracias. Yo creo que no le piden nada a videos profesionales que se hacen en la Ciudad de México. Sí, gracias. Yo creo que es un trabajo también importante porque es un esfuerzo de darle una forma y un fondo a tu proyecto musical. Es que, ¿sabes qué es lo interesante? Cómo unir fuerzas con otros talentos. En el caso de los directores de videos, que tienen mucho talento ellos en el área del video y que entre todos hacemos magia con presupuestos más limitados, ¿no? Porque no tenemos los presupuestos de disqueras o de bandas súper fuertes ya. Mira, ahí están todas las fechas que hicimos, que estamos haciendo. Excelente. Y con lo que tenemos nosotros, hacemos, pues, ahora sí que magia, porque tratamos de que quede un buen producto visual para que la gente, pues, lo vea y lo vuelva a ver y escuche la canción y todo eso. Sí, lo viene el 11 de octubre en la Universidad de La Salle, el 12 de octubre en Irapuato, en Alas Brazas, ese lugar. 13 de octubre en Valle de Santiago, en La Terraza. Sí. 20 de octubre en Pachuca, en San Vincent. Sí, así está. Hasta ahorita nada más hemos anunciado hasta el 20 de octubre, pero hay otras que ya se están trabajando y con la intención de que la gira, pues, dure un poquito más. Excelente. ¿El disco lo vas a estar ofreciendo en tus presentaciones? Sí, está ahí en todas las presentaciones. Pueden encontrar el disco, ya sabes, la playerita o la gorra, lo que se quieran llevar de recuerdo. Y todos modos en plataformas digitales, Spotify, iTunes, YouTube, pues, están todas las canciones para que las escuchen y ojalá que les guste lo que hemos estado trabajando. Pues, Salmerón, Pepe Salmerón. ¿Cómo te dicen los cuates? ¿Salmerón o Pepe? Vamos, Pepe. Pepe. Bueno, pues, Pepe. Te felicito muchísimo por este esfuerzo. La verdad, mi reconocimiento por el trabajo que estás realizando, el esfuerzo por abrirse paso en un mundo muy difícil, pero que además da muchas gratificaciones cuando ya llegas a ciertas metas. Yo espero que alcances pronto las que ya te has planteado. Gracias. Y muchísimas gracias por venir a la revista de la UNAM. No, no, no. Gracias a ustedes por el espacio, por la buena vibra. Las vibras juegan en esto. Y siempre que hay buena onda de la parte de la otra persona, se agradece también. O sea, el espacio, pero también lo padre que es platicar con ustedes. Bueno, pues, esperemos platicar cuando ya llegues a otros niveles, ya cuando estés en la Ciudad de México, ya que tengas presentaciones masivas. Esperemos que algún día. Bueno, ojalá aquí sigas considerando fácil. Sí, muchas gracias. Por acá nos estaremos viendo cada que haya que presumir algo, ¿no? Excelente. Pues, bueno, es Salmerón. Es su primer álbum, Humano. Es su presentación ya como solista en este primer disco. Búsquenlo. Ya por ahí pusimos algunas de las redes sociales, la portada del disco, las presentaciones que tendrá. Y yo creo que hay que apoyar, no apoyar por apoyar. Digo, yo también no quiero pecar así de minimizar con ese sentido de que hay que apoyar porque son guanajuatenes. Hay que apoyar porque es un buen proyecto. Gracias. Yo creo que es una parte importante. Búsquenlo, Salmerón, en redes sociales. Y, por supuesto, las presentaciones que tendrá en León. Irapuato. Ya aproximadamente. Irapuato y Valle de Santiago. Así es. Jueves, León. Irapuato el viernes y Valle de Santiago el sábado. Perfecto. Pues, muchas gracias, Pepe. No, gracias a ustedes. Y, pues, por acá nos estaremos viendo pronto. Excelente. Vamos a un corte. Regresamos.